Muy buenas tardes amigos de En Vivo Durango El día de hoy estamos aquí en el auditorio de la sección 44 Nos citaron ahí algunos padres de familia Porque nos estuvieron comentando que estas chicas Van a participar en un mundial en España En Calé y España para ser más precisos Algo que nos llamó mucho la atención Porque pues obviamente es una situación que no se da todos los días Y pues bueno, es muy grato para nosotros Poder entrevistar a estas niñas que tienen, si no me equivoco, dosis de 16 años Son dos categorías distintas las que van a representar a México Y ellas son representativas de aquí de Durango Que van a representar a México Vamos a preguntarles primero sus nombres y de dónde son Yo soy Michelle Burrala ¿Muchel Burrala dónde eres? De aquí de Durango De aquí de Durango Yo soy Lucely Soto, vengo de Vicente Guerrero ¿De dónde? Vicente Guerrero De Vicente Guerrero Yo soy Regina Horrante y soy de Durango Soy Sofía Madrazo y soy de aquí de Durango Soy Patricia Horrante y soy de aquí de Durango Soy Aileen Yen y soy de aquí de Durango Ok, perfecto A ver chicas, alguien que me quiera decir Ya hice ahorita una introducción de la entrevista que les vamos a hacer el día de hoy Para ver quién me puede hablar rápidamente de a dónde van Y por qué ustedes son seleccionadas de aquí de Durango ¿Quién? ¿Tú? Pues vamos a Calella ¿Van a Calella, España? Ajá Y somos seleccionadas porque fuimos a un torneo y de ese torneo se seleccionaron unas niñas Ok, de aquí de Durango, ¿tú en qué categoría vas? Porque si no me equivoco son dos categorías, ¿no? Voy de U16 U16 y la otra es 12 o 14 años U14 14 Ok, porque me dices que van a este torneo, la seleccionaron ¿Dónde se van a concentrar o en dónde, en pocas palabras, se quedan de ver para ir a este torneo en España? Nos quedamos de ver en México, en Cenar Y hubo unas modificaciones y se va a hacer aquí en Durango, o en Querétaro O sea, la sede donde se van a reunir, a entrenar, por así decir, antes del torneo, puede ser aquí en Durango o en Querétaro Sí Ok ¿Cuántos días van a estar por allá en España? 31 de octubre a... No, ¿no es 12? Ok Al 9 de agosto, creo 31 de octubre 31 de octubre a... 9 de noviembre Ah, ok, perfecto ¿Qué les ¿Qué es para ustedes? ¿Qué les representa el poder representar a Durango? Están muy chiquitas ¿Pueden representar a Durango en un evento internacional? Pues es una experiencia muy bonita ya que gracias a nosotros podemos difundir el deporte muy bonito que nos alienta a seguir adelante Ok, muy bien ¿Cómo en este para poder acudir a este torneo ¿Quién paga sus gastos? ¿Cómo le hacen para ir? Nosotros los pagamos Los padres de familia, sí, más bien Ok ¿Algo más que ustedes me quieran comentar de qué es lo que de qué otros lugares de México van a ir también conformando esta selección? De Sinaloa De Hidalgo De Hidalgo Yacro Ok, si no me equivoco este torneo se desprende del torneo nacional de la LNCA ¿Se equivocó? ¿Cómo le fue a Durango en este torneo? Pues bien en las finales batallamos un poquito y quedamos en segundo lugar contra Sinaloa por eso hay niñas también seleccionadas de Sinaloa ¿En dónde se llevó a cabo? En Puebla En Puebla Sí Y quedaron en segundo lugar Segundo lugar Esta liga es la que en sí nos lleva al torneo que va a ser en España Sí ¿Estoy viendo correcto? Me comentaban que ya tienen rivales ya saben contra quién van a participar Díganles a la gente que nos está viendo ahorita contra qué equipos van ustedes ya a participar Contra Alemania Japón Barcelona Son dos de Barcelona y ya ¿Son cuatro partidos? Sí Más o menos ¿Sí? Son partidos y entrenamientos Ok Perfecto Bueno Ya para terminar aquí con ustedes no sin antes comprometerlas a que nos den una entrevista ya cuando regresen para que nos platiquen cómo les fue en el torneo ¿Qué quisieran? ¿Mandar un saludo a sus papás o a quién les dedican su participación en este torneo? A ver, una por una ¿Quién? ¿Nosotros los papás? ¿Nosotros los papás? Sí ¿El novio? Bueno, no Pues a nuestros compañeros nuestros padres y nuestros entrenadores que siempre nos han apoyado en todo el transcurso de lo que hemos jugado A mis papás que siempre me han apoyado en el deporte y han estado ahí para mí siempre a mi familia y a los entrenadores que me apoyaron desde que inicié en este deporte a mis familiares a mi entrenador pero especialmente a mi papá que es el que siempre me ha apoyado ante todo y es el que me trae de un lado a otro pues yo le quiero dar un agradecimiento a mis padres a mi familia a mis entrenadores especialmente a mis padres porque siempre me han apoyado económicamente emocionalmente porque me llevan porque me llevan de un lugar a otro y pues la verdad sí, se me hace mucho ok, bueno antes de despedir la transmisión de aquí con ustedes les voy a leer así rapidote los mensajes que nos está mandando la gente gracias por mandar sus mensajitos aquí a la transmisión que estamos haciendo ahorita aquí en En Vivo Durango Ricardo Alberto Reyes Olivares nos manda saludos Miguel González aquí está viendo el video le mandamos un saludo también al Iván Ricardo Alberto Reyes dice felicidades Violeta Guevara dice felicidades Sergio Mar de la Torre felicidades chiquillas saludos desde Chicago Illinois con todo y mucha suerte en los juegos Felipe Villarreal también está viendo el video Violeta Guevara dice felicidades Cristian Cárdenas Felipe Villarreal dice muchas felicidades y la mejor de las suertes nos pregunta Jorge García que si el gobierno no aporta bueno ahorita vamos a platicar ahí con uno de sus papás para ver qué es lo que nos comentan al respecto Blanca Flores dice muchísimas felicidades y para adelante Eduardo Duarte les manda un saludo Alan Baltazar dice felicidades Norma Clara está viendo aquí el video Violeta Guevara dice que le echen muchas ganas y pongan en alto a Durango saludos desde Texas gracias Sebastián Muñoz dice felicidades Regina Horrante el orgullo de la familia Marco Hernández ahí les manda saludos y bueno si no quieren agregar algo más me despido de ustedes muchas gracias chicas y les deseamos la mejor de las suertes gracias y bueno pues vamos a entrevistar también acá a estos chavos porque en este torneo que van son en la categoría de femenil y varonil voy a tener que subir un poco más la cámara porque la neta estos chavos a la edad que tienen ya están más pichis grandes que yo pero bueno ustedes en qué categoría van los dos tienen 14 años no chingren que comen bueno no me digan que comen pues pero bueno bueno si por qué estamos para acá a Cali y España a este torneo internacional representando a México cómo fue que dos duranguenses van a participar en este torneo también pues es que en la liga de la LNSA estuvimos viajando a diferentes estados de la república y el equipo con el que íbamos eran los dos mil cuatro que es aquí un equipo de Durango y pues nos convocaron a ese equipo subimos a las finales ese equipo solo fueron 10 equipos de toda la república y ya de esos 10 equipos convocaron a a jugadores ¿del varonil nada más van ustedes dos o cuál tal en que uno vino? no creo que nada más vamos nosotros dos representando a Durango en la categoría de 14 años sí ok ya saben ustedes contra quién van a jugar sí contra Rusia Japón Alemania Alemania y pues contra España España órale que chido ustedes al igual que las niñas van también a concentrarse primero en una en una sede que todavía no saben si es Querétaro o no si no me equivoco posteriormente de ahí viajan ya a España sí ok qué fecha la chica no me supieron decir pero de qué fecha qué fecha es este torneo es los últimos de octubre y de primeros a noviembre según creo yo del 24 de octubre vamos a una semana a México a una concentración ok entrenan primero en México una semana después de eso vamos ya nos dirigimos a España ok perfecto qué le pueden decir a la gente cómo se sienten ir representando a México y sé que ya ustedes a su edad han viajado a varios torneos este aquí en México pero pues qué padre tener la oportunidad de ir a Europa ¿no? sí pues o sea más que nada representar a México es como un orgullo ¿no? y a Durango porque es un estado muy pequeño vamos a darle más apoyo a Durango que siga elevando su nivel de deporte exacto y como este estado se podría decir que es muy pequeño en esas cosas pues es como un orgullo ir a representar a Durango y a México ¿de qué otros lados de la república van compañeros ya a esta selección? de Chihuahua Celaya de Aguascaliente Aguascaliente estos chicos obviamente ustedes ya los han visto ustedes en los partidos de la LNSA ¿qué opinan ustedes del nivel que tienen en otros lugares? pues es un nivel fuerte pero muy alto no es imposible ganarles sí perfecto bueno algo que quieran agregar de lo que estamos comentando pues no o alguien que le quieran mandar ahí saludos a los papás a los amigos a los novios a Rafa ¿a Rafa? ¿Rafa? ¿tiene Rafa su novio o qué onda? de eso un amigo un buen amigo un buen amigo que chido bueno pues a ustedes al igual que a las niñas que entrevistamos hace un momento les vamos a pedir que nos hablen para entrevistarlos ya cuando regresen que nos comenten cuáles son los resultados que tuvieron por allá en España que nos digan cómo se la pasaron por allá ¿sale? 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 buenas tardes estamos con uno de papá de las chicas que entrevistamos ¿no es tu nombre? César Orrante César Orrante ¿eres papá de? de Almarrequina Orrante de Patricia Orrante ok, perfecto las acabamos de entrevistar aquí a estas chicas las vemos muy entusiasmadas las vemos con muchas ganas ya de irse a este torneo internacional es una experiencia muy padre para ellas de viajar obviamente para Europa los padres de familia ¿cómo se sienten ante este llamado a formar este este seleccionado mexicano? no pues nos cayó de sorpresa muy emocionados porque pues todo el año estuvimos saliendo a los juegos este y al final ya que se jugaron la la final de la liga después nos hablaron para para avisarnos que habían salido seleccionados para este torneo entonces pues con la emoción echarle ganas para mandarlas para llevarlas ok no es cosa fácil no es cosa fácil que las niñas en este momento que las chicas estén seleccionadas lleva todo un trabajo de muchos años para que ellas se preparen y puedan tener un nivel de selección que nos puedes decir de esa preparación que han tenido ya por algunos años pues bueno así es efectivamente tienen ya varios años en esto las metimos para que hicieran deporte les agradó les empezó a gustar y se les empezó a dar y con nosotros a apoyarlas apoyarlas una salida otra salida y pues empezaron con su escuela ya de ahí se metieron al club de de leones y de ahí hacían los juegos un aspecto muy importante el económico obviamente este quien financia los gastos en esta ocasión como le van a hacer aproximadamente cuanto es lo que se va a gastar para que cada una de estas niñas vaya a este torneo internacional bueno mira por lo regular tú sabes que en todo el deporte siempre los papás somos los que ponemos todo el el recurso tanto para viajes comida torneos para todo por lo regular se pone la mayoría este pocas veces es cuando ocupamos o más bien obtenemos un apoyo de algún patrocinador pero eso ya lo buscamos personalmente el viaje en sí va a salir alrededor más o menos como de 30 mil pesos más o menos en un aproximado pero pues es algo que se te puede dar una vez o dos veces pero pues hay que aprovecharla porque son experiencias de de que les queda grabada toda la vida ¿no? ¿han tocado las puestas las puestas en alguna institución ya sea en el municipio en el gobierno del estado van a financiar este este tipo de viajes? pues mira este en torneos por ejemplo como en las en las nacionales de la U13 U14 se les mandan oficios a lo que viene siendo es con nadie pero pues ahí las respuestas son son nulas no hay respuesta no hay nada entonces pues no nos atenemos mucho a eso más bien nos cooperamos nosotros y salimos adelante ¿no? sacamos adelante todo ya tienen definidos los equipos contra los que van sabemos que son instituciones eh de mucho prestigio a nivel nacional ¿qué esperan este de resultados de este de este seleccionado mexicano? pues esperamos que den un buen resultado tienen la preparación de ya varios años este no es nuevo para ellas este salir pues a competir gracias a Dios los hemos podido apoyar para que salgan casi a todos los estados de la república a competir entonces van van con buen nivel este no sabemos en sí como estén los de allá nos mandaron unos videos pero pues son experiencias y hay que ir a calar y la experiencia se gana saliendo ¿verdad? muy bien por último algo que quisieras agregar antes de terminarle con tu entrevista pues seguir apoyando a los niños la verdad el deporte es algo que les queda que los fortalece en su vida entonces pues no hay que quedarse hay que apoyarlos y darle todo para adelante bueno muchas más gracias hasta luego buenas tardes estamos aquí con con un viejo conocido más viejo que conocido la verdad una buen chester yo no sé ni siquiera como te llamas no sé si tienes nombre si tienes nombre si tienes nombre bueno vamos a empezar entonces más formal pues muy buenas tardes señores su nombre por favor David Valles David Valles ándale pues si tiene nombre David Valles Juan Carlos Valles ok los dos son papás los chicos que entrevistamos hace un momento así es de Bruno oye que les dan de comer porque los tuve que entrevistar así como que para arriba porque la neta tienen 14 años también bueno el deporte y todo lo que piden pero todo lo que piden bueno no tanto aparte de mi hija de vamos a hablar pero bueno ahora si vamos a estar de lleno ya con esta entrevista hablen un poquito fuerte para que se escuche bien sus voces gracias ya entrevistamos aquí a los chavos los vemos muy entusiasmados los vemos muy motivados muy contentos de ir a una experiencia sabemos que a la edad que tienen ya han salido a jugar algunas otras partes de la república pero sin duda salir a Europa va a ser una experiencia muy importante para ustedes como papás que representa que ellos asistan a un torneo como este pues para ellos el hecho de que representen a su país este independientemente de las circunstancias de que se pueda dar el viaje ya el hecho de portar la camiseta de México creo que es algo muy bonito y que no se les va a olvidar en toda la vida ok por eso vamos a hacer todo el sacrificio necesario para que puedan ir como como logran ellos ser seleccionados este mexicanos en donde participaron quien los seleccionó como llegaron a esta selección mexicana bueno durante todo lo que fue finales del 2017 y parte del 2018 estuvieron compitiendo con un equipo con el equipo Búhos Reales de aquí de Durango la liga es la liga nacional de clubes amateos la LNCA ahí participan ellos en el mismo equipo en su categoría U14 viajando como lo mencionaste a Celaya Aguascalientes Zacatecas Monterrey y pues finalmente participando y representando dignamente a su estado y ahí llega la invitación la temporada ya llegaron a semifinal y llegaron como en sexto lugar así es llegaron en sexto lugar pasaron a semifinal y llegaron como en sexto lugar perfecto todo este trajín de andarlos llevando a estos estados que me comentan los gastos por cuenta de quien corre siempre de nosotros siempre de nosotros alguien de ustedes quiere ser mi papá no pero ya tengo ya tengo yo como 22 años ya no alcanzo las categorías no todavía ya no como le hacen para financiar estos gastos con sacrificios como podemos con actividades con préstamos con el salario con lo que podamos les pregunto porque sin duda no es lo mismo mandar a los chavos aquí a Celaya a la Faja Monterrey o a los otros lados ahora van un poquito más retirado que que de dónde agarraron dinero para poderlos este llevar y financiar un gasto con esto bueno ahorita todavía no se cuenta con el recurso suficiente hemos apartado sus lugares hemos tocado muchas puertas también de lo que es el gobierno estatal y municipal tenemos pues la creencia positiva de que se nos va a lograr apoyar a los muchachos esto para nosotros como papás es importante sin embargo seguimos realizando muchas actividades en conjunto e individuales los fines de semana con ellos y pues como lo dijo aquí Carlos préstamos de donde se pueda vamos a lograr que ellos cumplan su sueño lo importante es que vaya porque precisamente como lo comentas sin dudas hay muy pocas oportunidades como esta y que padre y que mejor que sus hijos puedan tener esta oportunidad y que les duden de recuerdo toda la vida y no solo eso sino que les de la oportunidad de seguir estando seleccionados y seguir avanzando en este esfuerzo que veo que tiene esa relación es importante el hecho de viajar fuera de México les va a abrir un panorama diferente y sobre todo lo mejor es que lo están haciendo del lado positivo en el deporte en algo a una edad correcta que para ellos va a representar grandes satisfacciones para nosotros como papás apoyarlos de 14 años solo van ellos dos de aquí de Durango sí desgraciadamente sí oye yo que te conozco Chester se me olvidó otra vez tu nombre pero te voy a seguir diciendo Chester este no eran no jugaban fútbol americano tus hijos sí Bruno jugó sí y hace apenas un par de años que comenzó con el basquetbol ahí en la secundaria él es estudiante del Cádiz de la secundaria Dick's Front un día llegó y me dijo que quería jugar basquetbol pues es otro de mis deportes así es otro de mis deportes favorito pero ellos juegan jugador de del equipo de halcones infantil siempre pues se ha caracterizado por eso por ser muy deportista entonces le ha ido bien ah pues bueno pues algo ya para terminar la entrevista algo que quieran comentar sí bueno eh invitar a a las a al gobierno del estado y al municipio que por favor este no olviden no se olviden del deporte que nos apoyen este no es un viaje como dicen no van a Torreón no van a Aguascalientes verdad no es algo que puedas pagar rápido aquí estamos hablando de un costo ya más considerable arriba de 40 50 mil pesos del viajecito entonces que si el gobierno del estado nos puede apoyar con con algo para que puedan ir los muchachos al viaje que tampoco nos insulten a los mil pesos pero este pues si nos pueden apoyar con algo más este pues los agradeceremos para para que ellos puedan disfrutar este y aprender y y que se motiven a seguir mejorando como deportistas que que siguen haciendo sus sacrificios son las últimas palabras no pues darte las gracias y darle las gracias a todos nuestros amigos y familiares que nos han apoyado en las diferentes actividades que hemos realizado seguiremos dando lata por ahí por redes sociales y por algunos medios de comunicación como el de ustedes y bueno pues seguir trabajando ok oye los vamos a comprometer igual que a los chicos ahorita los que los entrevistamos a que cuando regresen nos hablen para que nos comenten independientemente el resultado que tengan porque creo que el hecho de que ya vayan a representar a México los duranguenses es algo muy importante este que nos digan cuáles son los resultados que tuvieron y que nos platiquen un poco de la experiencia que tuvieron por allá que nos hagan llegar a lo mejor algunos productos también para nosotros subirlas a nuestras redes sociales y con el objetivo de que obviamente muchos más niños vean que hay sueños que se pueden alcanzar que hay que esforzarse mucho que hay que trabajar mucho pero que sirvan a esta edad ya pueden ser ejemplo para otros chavitos por eso si quisiera que cuando regresen igual a lo mejor para entrevistarnos a los alumnos que nos platiquen como les fue en esta visita que hicieron en este torneo para ver que resultados tuvieron pongan claro que si de acuerdo muchísimas gracias nos vamos a despedir están aquí las chicas en otras entrevistas el día de hoy nos citaban a varios medios de comunicación pues bueno ya para terminar la entrevista pues un llamado ahí a las autoridades correspondientes estaría muy bien que pudieran apoyar a estos chicos que van a Calella España si no me equivoco a este evento internacional y vamos a leer los últimos mensajes que tenemos por aquí Milenia Vázquez de León dice felicidades y suerte Héctor Pescador está viendo el video te mandamos un saludo mi pesca Liz Gallegos está viendo el video también Rosy Meléndez te manda un saludo Rosy Gandarilla también gracias también a Noel Hernández por estar viendo la transmisión del día de hoy ahí Michelle Ibarra le dice Juan Flores Núñez checa de esto pues bueno recuerden darle like y compartir ahí a las transmisiones que estamos haciendo para que en este caso más duranguenses se den cuenta del orgullo que nos provoca que estos chicos vayan a representar a México en un torneo internacional Violeta Guevara saludos y felicidades por apoyar los saludos desde Austin, Texas muchas gracias a ustedes por verlos Liliana López saludos señores soy la mamá de Juan A con muchas felicidades señora y muchas gracias por estar viendo la transmisión vamos a apoyar a sus hijos en lo que nosotros podamos y ustedes denle like y compartir aquí a las transmisiones que vamos a estar haciendo en esta ocasión bueno y ya cuando regresen los chavos este que nos digan como les fue en este torneo y si hay posibilidad de por medio de los padres de familia que nos acompañen estarlos siguiendo ahí en los diferentes partidos aunque sea que nos por medio de las redes sociales y las facilidades del internet que nos puedan estar pasando los resultados de los partidos para tenerlos informados de esto muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy un buen saludo a su amigo Julio Galindo y nos vemos en la próxima hasta la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima